Buenas, para mí como presidente de la Sociedad Deportiva Tenisca es un orgullo recibir esta medalla de la máxima institución insular aquí en la Isla de La Palma. Y nada, yo creo que es el premio a una trayectoria a lo largo de 100 años de historia, no solo en el plano deportivo, sino en el tema social, patrimonial en la Isla de La Palma y en el resto de las islas yo creo. Y entonces, pues nada, son 100 años y ha pasado mucha gente, gente que ya no está, gente importante que hemos tenido y que han trabajado por este club para que, pues estar hoy en día aquí. Y yo creo que es un reconocimiento más que merecido para la Sociedad Deportiva Tenisca.